¿Necesitas ayuda? No busco ayuda. Además, no hay nada que hacer. ¡Oye! ¡No puedes subir a mi bote! Tienes razón. ¿Por qué no me das una mano? ¿Qué crees que haces? Vamos a pescar. No hay peces en el agua a esta hora. De hecho, no hay peces a ninguna hora. Pedro. Solo dame una hora. Y te daré una nueva vida. ¿Quién dice que quiero eso? Ya te lo dije. No hay peces aquí. 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 Gracias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste? Te doy la oportunidad de cambiar tu vida. Pedro, ven conmigo. Deja de pescar peces y yo te transformaré en un pescador de hombres. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Cuando Jesús me hablaba, yo lo seguía. Otros se unieron. Pronto, nos hicimos más. Y todo el que lo escuchaba, sentía su poder.